Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, me llamo Marina, soy rusa y ahora vivo en Barranquilla. Tanto tiempo sin hablar con ustedes sobre, no sé, cualquier tema, ¿cierto? Y hoy decidí hacer este video porque ya llevo un año en Colombia. El primer de noviembre cumplí un año acá, en Barranquilla. Y el segundo motivo es porque cuando me encuentro con nueva gente, siempre la primera pregunta que me hacen es ¿Qué tal Colombia? ¿Qué tal Barranquilla? ¿Si te gusta vivir acá? ¿Aquí no te gusta? ¿Ventajas y desventajas? Así que decidí hacer este video respondiéndoles a todos para contarles que me gusta, que me hace sentir incómoda, que me gustaría cambiar un poco. No sé, sobre todo, mis observaciones durante todo el año que estoy acá. Estoy un poco nerviosa de hablar sobre este tema porque todos somos un poco sensibles. Últimamente, no sé por qué, pero así somos. Bueno, la primera cosa que me pasó, solo a mí creo, como a una extranjera. Cuando llegué a Barranquilla, cuando llegué al apartamento donde estamos viviendo, estaba revisando todo el apartamento, ay qué bonito y todo. Y bueno, después de un rato decidí a ir a ducharme y mi esposo Jairo me dice Marina, hay un detalle que no te conté. Y yo fui como, ¿qué es? Y él, no hay agua caliente. No hay agua caliente. Obviamente en el principio era un poquito raro para mí ducharme en agua fría, pero ahora ya me acostumbré. Y ahora sé cuándo es la mejor hora ducharse y cuándo no es la mejor hora ducharse. Nunca se duchen por la mañana y por la noche. Solo después de la 2 o 3, no sé, en el mediodía. Porque el agua viene muy cálida a esta hora, después de estar tanto tiempo bajo del sol en esos containers. Pero sí hay una solución para todo esto. Podemos comprar una máquina como boiler y tener agua caliente, pero todavía no lo hemos hecho. No me estoy quejando. Es algo muy chistoso para mí porque en serio nunca he tenido ese tipo de ducha sin agua caliente. Bueno, esto es lo que pasa con el agua fría en la costa. Y después la otra cosa que yo he observado es que la vida acá en Colombia como tal es más relajada. Sí hay planes, pero todo parece más relajado. Y tú también gracias a esto te conviertes a una persona tranquila. Porque dejas de preocuparse de tantas cosas en la vida. También creo que no es necesario mencionar las fiestas, las celebraciones, las reuniones con familia cada domingo o no importa el cualquier día de semana. La gente siempre está unida y casi nunca te sientes sola si tienes esa gente en tu vida con que puedes pasar todo tu tiempo libre. Y por eso digo que la vida acá es más relajada, te sientes tranquilo, te sientes amado con la gente que está alrededor tuyo. Y con todas estas celebraciones, con reuniones y fiestas y todo, sientes que celebras la vida casi cada día. No sé si me hago entender. Pero esta es mi idea, que la vida es más relajada aquí que en Rusia, por ejemplo, porque todo es planes, 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 planes. Todos están todo el tiempo en, no sé, presión, tensión y acá es un poco más tranquilo. La otra cosa es la promoción de la cultura de la comida rápida entre gente. Porque, por ejemplo, cuando entras a un centro comercial y acercas un poquito a, no sé, a un ascensor, por ejemplo. Puedes ver estos posters grandes diciendo sobre las promociones, sobre que sea como un Mr. Fat o Mr. Gordito o Mr. No sé, Full. Y la gente entiende que es algo muy rápido, muy barato y hay muchas promociones. Es rico, obviamente, y la gente va y compra estas vainas. Y yo también caí en esa trampa acá. En Rusia no comía tanta comida rápida. No tenía esta costumbre. Y aquí, casi dos veces a la semana vamos y compramos algo que no es de la comida hogareña. Y hasta que vi los niños chiquitos comiendo con sus papás esa comida rápida, no sé, de salchipapa. Niños que tienen menos de un año comiendo salchipapa. Claro que cada persona elige lo que sea para su niño o lo que sea para sí mismo. Y yo también como esa comida mala. Pero tengo fe que algún día vamos a comer más saludables nosotros todos. Incluso yo. Porque me falta eso también. Y ya que empezamos a hablar sobre la comida, hay otra cosa. Es la variedad de las frutas durante todo el año. Durante todo el año. Puedes ir y comprarte cualquier fruta que deseas en cualquier momento de tu día. Mango, sandía, papaya. También cerca del edificio donde vivo hay muchos árboles de mango. Es una maravilla. Yo no lo puedo creer. El hecho que crezcan los árboles de mango cerca de mi casa me hace muy feliz. Hay frutas que ni siquiera sabía que existen. ¿Y esta piedra qué es? ¿Cómo mostrarlo? Se ve así. ¿Es algo de la costa? Niame, espino. No sé si usted está bien. En Rusia hay muchos negocios, mini negocios, donde la gente vende las cajas de frutas exóticas. Muy caro. Es muy caro. Vamos a valorar un poquito más las frutas que tenemos acá. Y apreciar tener esta posibilidad de comer frutas cada día. Muy barato. La siguiente cosa es el clima y la naturaleza. Personalmente yo soñaba tener el verano durante todo el año. Y tenía muchos celos cuando vi a la gente pasando todo el invierno en un país tropical, un país cálido. Pero ahora soy yo esa persona. Cada día me levanto con el sol entrando por mi ventana. Eso influye muchísimo en mi salud mental. Porque cuando estaba en Rusia y me levantaba por la mañana, o no sé, en la madrugada, hacía mirada hacia la ventana y vi todo gris. Lloviendo o nevando me puse muy triste desde la madrugada. Así que ahora me siento muy agradecida y feliz cuando me levanto por la mañana y veo el sol. Pero claro que tiene sus desventajas también. Por ejemplo, el cansancio, cuando necesitas una siesta. Ahora entiendo por qué la gente necesita siesta durante, pues en el medio del día, después de las dos. Porque simplemente te canses de tanto calor. Y la naturaleza. No es necesario otra vez ir a un parque nacional de Colombia. Porque la naturaleza de la ciudad también es hermosa, es divina. Cada arbolito que está en la ciudad, cada palmera, es algo muy lindo. Cuando caminamos siempre necesito observar cada detalle de la naturaleza porque me fascina. Entendieron que solo estoy hablando así como una conversación normal. No estoy diciendo cosa número uno, cosa número dos. Bueno, gracias al clima me enfermo muchísimo menos que, por ejemplo, me enfermaba allá en Rusia. Realmente me enfermaba en Rusia casi cuatro veces durante el año, casi cada estación del año por el cambio de clima. Y este año me enfermé solo una vez. Una vez que cambio, ¿no? Bueno, seguimos. Ya entienden que la naturaleza y el clima es lo mejor de Colombia. Y voy a hablar sobre las dos cosas que quiero unir. Porque estas son las dos cosas que me molestan mucho y que me gustaría que cambie o no sé, que mejore al menos. Y es la falta de un sistema de transporte público formalizado y también la inseguridad. Extraño mucho tener la posibilidad de moverme en la ciudad tranquila y muy sencillamente, no sé, en metro, en tranvías, en buses, no sé, en cualquier transporte público. Porque aquí solo yo con mi esposo utilizamos nuestro carro propio o taxi. No sé si es solo en Barranquilla acá, sé que hay buses, sé que hay un sistema, pero no me da el sentimiento de seguridad. Y por esa razón nunca he probado ir a algún sitio por el bus. Sé que en Medellín hay un metro, hay buses, hay tranvías, hay muchas cosas. Por eso quiero visitar Medellín y ver cómo funciona todo esto allá. Porque Colombia no es solo Barranquilla y acerca de la inseguridad, sé que cualquier país en este mundo tiene estos sitios, pero sitios pequeños. Pero aquí es un poquito otra cosa porque hasta que no me siento segura saliendo con mi celular en la mano, escuchando la música con mis audífonos, relajado. No me siento relajada cuando estoy sola afuera de mi casa caminando por las calles. Sé que es la influencia de los videos que vi, de los cuentos que escuché, de las historias que escuché, y la influencia de la gente que me dice que no salga sola. Y como conocen ustedes, a mí me encanta caminar y esto es lo que me falta. Así que sí, si pudiéramos sentirnos tranquilos y caminar por las calles solos a cualquier hora del día y tener el transporte público con el horario estable, sería mucho mejor. Seríamos más seguros. Y creo que habría muchas cosas más para hacer en las ciudades. ¿Qué piensan ustedes sobre la inseguridad? ¿Qué influye en esto? Pero la otra cosa es sobre lo que pasa en las carreteras. Es una locura. Mi suceso empezó a curar, entonces yo ahora tengo que ir a dormir y se sienta. ¡Vocito! Especialmente los buses públicos siempre pitando, siempre adelantando unos carritos chiquitos con mucha velocidad. Me contaron también que siempre compitan entre uno a otro. Por eso tengo mucho cuidado cuando veo los buses pasando cerca de mí. La única cosa que quería decir sobre la conducción aquí, pero tengan cuidado con los carros y con los buses especialmente. Y la última cosa es algo creo que es lo más importante para mí, es la gente. Porque siempre la comunicación entre gente influye en todo de nosotros. No estaba acostumbrada a tener tanta gente amable alrededor de mí. Cuando voy a tener una cita médica, la doctora me va a decir cosas bonitas como muñeca o no sé, o bonita o cariño. En general la gente siempre te da cariño y en algún momento, en el principio de mi estadía aquí, yo pensé, ¿esto podría ser así? Porque la gente no habla así en mi país. Aquí la gente habla contigo con respeto, con amabilidad y tú lo notas desde la primera palabra que ellos pronuncian. La gente siempre te ofrece cosas para hacer, ofrece cosas para ayudar. Estoy muy enamorada con la gente colombiana y creo que la gente se lo nota. Las personas siempre te reciben con cariño, no importa si te conocen o no. He ido muchas veces a cumpleaños acá, a los cumpleaños de la gente que no conocía antes de ir. Y siempre me recibían con mucho amor, como si fuera una de ellos. Siempre con abrazos muy grandes, la gente me escribe muchas cosas como, Marina, no te conozco, pero vi tu canal. Ven a mi ciudad, puedes estar en mi casa, mi casa es tu casa. Y yo me he quedado en shock, que la gente puede ser tan abierta y tan amable. Bueno, en la conclusión de todo esto, les quiero decir que por favor, aman su país. Sé que muchos de ustedes quieren mudarse a otro país, pero es mejor cambiarlo, mejorar algunas cosas. Sé que no soy la persona para decirlo, pero yo no fui de mi país porque no lo amaba. Fui de mi país porque, por el amor. Esto es mi mensaje para ustedes, que su país es maravilloso. Y pues ahora es mi país también porque lo amo muchísimo. Aunque hay algunas desventajas, es su hogar. Y ámalo, esta es la idea de mi canal, mostrarles cosas y verlos a través de mis ojos. Y algunos de ustedes siempre me escriben que gracias a mí pueden ver lo magnífico que es Colombia. Así que estoy muy feliz compartirles con ustedes mi opinión sobre Colombia. Muchas gracias por ver este video. Escriben su opinión en los comentarios. Voy a leer todo. Y nos vemos en otro video. Ya está oscuro. Chao. Chao.